Hola a todos, ¿qué contiene el interior de un PTR, un punto terminal de red de la compañía de telefonía? Vamos a ver el mismo, el PTR es el último elemento que instala la compañía de telefonía cuando nos instala una línea de teléfono y el mismo está instalado en el interior de la vivienda o en una de las paredes que darían colindante con la calle. Sería desde donde llegaría el cable de la compañía y a partir desde donde realizaríamos la instalación interior de la vivienda que daría señal a las diferentes tomas de teléfono. Pues vamos a ver el interior del mismo, a ver qué es lo que contiene. El PTR es el elemento que utilizamos cuando tenemos una avería de la línea telefónica, comunicamos a la empresa una anomalía, entonces un técnico de la compañía generalmente lo primero que nos pide es que realicemos la comprobación en el PTR levantando la solapa y conectando un teléfono directamente en este punto de conexión de esta manera levantando la solapa estamos separando toda la instalación interior de la vivienda y nos estamos conectando directamente al punto exterior, a la línea que viene desde el exterior de la vivienda. Si en este punto ya no tenemos línea de teléfono el problema es de la compañía, pero bueno, esto ya os lo he comentado en otro vídeo. Vamos a ver qué tiene el PTR en su interior. Sacamos el tornillo, vamos a acercar la cámara para verlo más claramente y el PTR en su interior lo que tiene es el cableado de entrada que va conectado en la parte superior del PTR. A la izquierda del cableado de entrada vemos un switch, un conmutador, que el mismo tiene posición enclavada, que es la posición inferior, que es el que nosotros activamos cuando tocamos la ventana de la tapa. En el momento que levantamos la ventana estamos activando este switch. Este switch lo que hace es conmutar la señal que tendríamos a la salida, que alimentaría la vivienda. En el momento que nosotros levantamos el switch, cortamos la señal de salida y damos paso al punto de test, al punto donde podemos conectar un teléfono para comprobar si tenemos línea. Ya digo, es la función del switch. Otros elementos que tiene el PTR son un baristor de protección, que lo tenemos instalado aquí abajo, que sería tipo esto. Nos recorta los picos de tensión que puedan venir por la línea de teléfono y tenemos tres puntos de conexión aquí en la parte inferior, que inicialmente parecen puntos de test, pero no lo son. Estos puntos de conexión es donde en viviendas donde tuviéramos problemas atmosféricos, problemas con rayos, electricidad estática y demás, se conectaría un descargador de gas de este tipo. Antiguamente los PTR lo llevaban, pero en la actualidad los PTR ya no llevan el descargador de gas. En caso de que fuera necesario, pues se tiene que instalar a posteriori. Este descargador de gas lo que hace es, según la configuración que se coloque este puente, el jumper que tenemos en la parte superior, desviaría a través del terminal central, que sería este, a la toma de tierra, que la tenemos situada aquí, un punto de conexión de toma de tierra. A este punto tendríamos que sacar un cable y lo llevaríamos a la toma de tierra de la vivienda, pues el descargador de gas, su función sería, cuando viene una señal excesivamente elevada, un voltaje muy elevado por la línea, descargaría al terminal central, a la toma de tierra y, a su vez, a la toma de tierra de la vivienda. Pero ya digo, generalmente no lo vamos a ver instalado en los PTR, a no ser que se ponga a posteriori. Tenemos el terminal de salida, que ya he comentado, que está aquí, el cableado vuelve a subir y vuelve a utilizar el mismo agujero de entrada como agujero de salida para ir a las tomas de teléfono de la vivienda. Un problema que se puede dar en los PTRs es los cortes intermitentes de línea. Entonces, una de las cosas que comprobaríamos sería, si los cables están sulfatados, tanto los cables de entrada como los cableados de salida. Sería tan sencillo como pulsar la pestaña y extraer el cable. Comprobamos si el mismo está sulfatado, está oscurecido, recortaríamos un pedazo o lo limpiaríamos y, pulsando, volveríamos a conectar dicho cable en su toma. Comprobamos que haya quedado fuerte, que haya quedado ajustado y estaría realizada la comprobación. Ya digo, si los cables están sulfatados, oscuros, verdosos, de que se han oxidado, puede dar problemas de cortes intermitentes de línea. Pues nada, hasta aquí lo que veis en el PTR. Realmente tiene un número de componentes mínimos. Más que nada es una conexión de entrada, una de salida, un conmutador entre la salida y la toma de test. El baristor de protección y el descargador de gas si lo llevase, cosa que este no llega, no lleva. Y bueno, una última cosa que podemos hacer es comprobar el voltaje de línea. Ponemos el polímetro en la escala de voltios en corriente continua, configuramos las puntas adecuadamente, en común y en voltaje, y podemos realizar la medición en el punto donde estaría el descargador. Midiendo en el punto del descargador podemos comprobar que el voltaje de línea es de 52,5 voltios en corriente continua. Este voltaje de unos países a otros puede variar, no siempre es el mismo. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva de utilidad. Un saludo y que sigáis visitando los vídeos. Repara tú mismo.